Música Bueno, me alegra mucho que estén aquí hoy, mi nombre es Gloriano Modeo, yo soy ingeniera en diseño industrial de profesión y trabajo en Accenture, específicamente para lo que es el equipo de Fjord, que si no saben es un equipo que se dedica a diseño de servicios y de interacción entonces trabajamos muy de la mano con todo lo que es la parte de UX y UI Design y bueno, hoy les vengo a hablar de lo que es el diseño inclusivo como tal, yo aprendí un poco de diseño inclusivo este año en realidad, dado que ha venido creciendo en la industria lo que es trabajar no solo de manera centrada en el usuario, sino dando un espectro de inclusión de las personas a lo largo del proceso de producción de un proyecto entonces, como introducción al tema, quería preguntar, ¿quién de aquí tiene alguna discapacidad? si pueden levantar la mano ok, a ver, vemos varios ok según la Organización Mundial de la Salud, una persona con una discapacidad es un término en general que abarca las deficiencias que tiene una persona a la hora de realizar una actividad o las restricciones que tiene esta al participar en alguna interacción de su entorno ¿qué quiero decir esto en otras palabras? que nosotros como seres humanos experimentamos discapacidad a lo largo de nuestro día a día y no necesariamente, aunque nos hayan diagnosticado una discapacidad digamos, en alguna etapa, ¿verdad? de nuestras vidas o de algo relacionado con salud solo por eso tenemos una discapacidad sino que el ser humano, ya a nivel de interacciones, puede llegar a experimentar discapacidad ¿qué quiero decir con esto? que nosotros podemos experimentar discapacidades ya sea temporales, situacionales y que pueden ser cambiantes por ejemplo ok por ejemplo, cuando ustedes están hablando por teléfono en un lugar con muchísimo ruido y no pueden escuchar a veces simplemente la llamada no se puede realizar y prefieren mandar un mensaje de texto ahí ustedes están enfrentando una discapacidad porque tienen el sentido auditivo limitado o cuando están en la compu y uno se tiene que pegar en el celular porque el brillo le pega entonces en ese momento la interacción de ustedes se está viendo totalmente afectada porque algo en el entorno les está generando esa discapacidad lo mismo por ejemplo, yo no sé bueno, a mí no me pasa pero a mi novio le pasa demasiado que él tiene los dedos demasiado grandes y cuando está en el celular muchas veces cliquea cosas que no quiere cliquear porque están muy cercas unas de otras y el dedo de él es demasiado grande para la pantalla del celular que tiene entonces, ese tipo de situaciones hacen que nuestras interacciones se vean limitadas y por eso es donde entra un poco lo del diseño inclusivo el diseño inclusivo como tal es una tendencia que empieza en Inglaterra pero ahorita los que tienen esta tendencia muchísimo más fuerte es la gente de Microsoft y los invito a que visiten un poco lo que es la página de Microsoft Inclusive Design ellos tienen muy muy fuerte todo lo que tiene que ver con recursos en relación al diseño inclusivo y que es en general el diseño inclusivo el diseño inclusivo es una metodología y también es un mindset es un estado que uno tiene que llegar y hacerlo parte de sí mismo durante todo su proceso de trabajo y cuando les digo y les hablo de diseño no solo la parte del diseño estético, de lo bonito, de lo que se ve sino que todos aquí somos diseñadores porque todos al final del día estamos diseñando soluciones todos nuestros días entonces en cada uno de los momentos en que queremos diseñar soluciones tenemos que empezar a incluir este mindset en donde no solo tomamos en cuenta las ideas nuestras sino que empezamos a pensar en el rango de diversidad que tiene la humanidad y cómo hace uno eso o sea, cómo uno piensa en todo ese rango de diversidad que hay humanamente haciéndonos la pregunta de a quién dejo por fuera cuando estoy proponiendo esta solución entonces dicho esto cuando uno habla de diseño inclusivo la gente tiende a mezclar conceptos hay un concepto que se llama universal design que se usa mucho en lo que es la parte de espacios físicos, arquitectura diseño de producto en general y que está muy relacionado a las discapacidades más físicas deja un poco más de lado la parte cognitiva cuando hablamos de accesibilidad muchos de nosotros hemos escuchado lo que es accesibilidad web ¿verdad? y al final es un objetivo en mi producto y cuando hablamos de usabilidad es la facilidad de uso de algo entonces si bien es cierto todos estos términos van muy de la mano no son lo mismo pero al final del día son metodologías que están centradas en el ser humano y que nosotros a lo largo de nuestro desarrollo de proyectos tenemos que combinar no se trata de decir ok, yo me quedo con esta y esta no sino tenemos que ver como se combinan en el desarrollo de nuestro producto para que al final del día ese producto sea lo más inclusivo posible y bueno el término de diseño inclusivo empezó mucho relacionado a la parte de discapacidad pero ustedes han notado que nosotros trabajamos con personas y al final del día las personas y la sociedad van cambiando y el término de inclusión se ha expandido de tal forma que ya no es solo hablar de discapacidades sino que también hablamos de factores como el lenguaje ¿verdad? limitaciones de clase social de raza cuestiones demográficas identidad de género religión entonces hay un espectro grandísimo de cosas que uno debería tomar en cuenta a la hora de realizar ese proceso para explicarles la parte práctica lo que yo hice fue intentar dividir esto en estas cuatro grandes áreas para que ustedes más o menos entiendan un poco cómo en el proceso uno puede ir incluyendo este mindset porque al final del día es eso es ir cambiando el chip que uno tiene en la mente y las preconcepciones que uno tiene y empezar a pensar más en el rango de la humanidad en general entonces vamos a hablar de usuarios del diseñador que como les digo no solo pensemos en el diseñador como el diseñador gráfico o estético sino en general nosotros como diseñadores de soluciones el proceso de producción y el valor a nivel de negocio porque de ahí al final del día lamentablemente todo tiene que ir muy relacionado con la parte de que nos deja como negocio ¿verdad? o cómo podemos crecer en la parte de negocio en lo que respecta al usuario lo primero que uno tiene que hacer como diseñador es tomar el camino del usuario para usar mi solución entonces yo pienso ok bueno la persona hizo esto hizo esto otro hizo esto otro en qué punto esa persona se le presentó un reto cuáles situaciones generan un reto o cuáles situaciones pueden ser una limitante para alguna persona y esto lleva un proceso muy grande de discusión entonces un ejemplo que a mí me habían puesto en un taller de inclusive design y que me parece muy curioso es pensar en el juego favorito de uno chiquitito en el parque por ejemplo mi juego favorito eran las hamacas y yo amaba las hamacas y me cérreme y todo ¿verdad? y uno se agarra la hamaca y se tira pero entonces nos empiezan a decir todo esto ¿y por qué le gustan las hamacas? y yo de ahí a mí me encantaba sentir que yo estaba volando ¿verdad? y qué pasa si un chiquito no tiene manos y no se puede agarrar de la hamaca o si un chiquito no tiene pies si le tiene una fobia a las alturas entonces se paraliza digamos en la hamaca y más bien es una experiencia traumante ¿cómo hacemos para que esta experiencia se pueda volver equivalente? porque la idea no es necesariamente tener una única solución sino como logramos una experiencia equivalente a través de varias soluciones entonces me mencionaban que por ejemplo en este caso de la hamaca yo podría decir bueno puedo hacer diferentes tipos de asiento y ya un chiquito tal vez sin manos o sin piernas se puede mecer algo eléctrico o con algún sistema mecánico que lo pueda mecer sin la necesidad de que el mismo genere su impulso y si a alguien le da mucho miedo la hamaca ¿por qué no hacerle una silla estática y hacerle una experiencia en donde todo alrededor se mueva? que no sea él el que se mueva ni el que está tomando altura sino ver como la experiencia alrededor suyo se mueve y en esa manera empezamos a generar un amplio espectro de soluciones y entre más amplio sea el espectro de soluciones a más personas va a llegar entonces eso es lo que hablamos cuando decimos que hay que extender la solución a muchas personas y a la vez de generar diferentes niveles de engagement algo que es muy importante es reemplazar esa visión de que una cosa tiene que calzar para todo el mundo porque esa no es la idea la idea es pensar en que cada ser humano es diferente todos nosotros al final somos una combinación de muchísimas cosas y somos únicos entonces ¿cómo hacemos que reconociendo eso podemos ofrecer soluciones más amplias y experiencias mucho más abiertas que pensando en que el usuario se tiene que adaptar a todo lo que yo hago porque si ustedes lo ven a veces pecamos en nuestros procesos de diseño en decir no, pero está la curva de aprendizaje el usuario tiene que aprender y cuántas veces no somos nosotros obligando al usuario a que se adapte a la tecnología y no la tecnología adaptándose al usuario y algo que es muy interesante que es tomado de Microsoft Inclusive Design es la cantidad de beneficios que nos da diseñar para extremos porque a veces no pensamos en esto que les he hablado de las discapacidades que son situacionales por ejemplo cuando una persona tiene una dificultad para escuchar y usted le diseña una solución para él usted puede ampliar esa solución a una persona que está en un aeropuerto súper rioso y necesita aprender y necesita leer algo o captar cierta información o cuando se le está enseñando a un chiquito a leer en donde muchas veces es difícil la parte de comprensión del lenguaje del lenguaje escrito con el lenguaje auditivo también hablaban por ejemplo de lo que es una persona sin un brazo ¿verdad? que permanentemente no va a tener el brazo a tener un brazo quebrado o que es un nuevo papá y de ahí al andar siempre al chiquito cargado o tener por ejemplo inclusive a veces uno es el chiquito pero muchas veces a la misma mascota uno siempre lo anda aquí como uno hace para manejar todo con una sola mano y esas soluciones que me permiten manejar todo con una sola mano va a ser mucho más amplias o me va a aumentar el espectro de personas beneficiadas si lo ven ya en la última columna en relación a mi solución y bueno luego está la parte del diseñador en donde nosotros tenemos demasiada responsabilidad ahí de no tener prejuicios entonces se habla de la palabra vayas que es muy utilizada vayas es similar como a prejuicios o algún tipo de preconcepción que nosotros tenemos porque nosotros también tenemos nuestra historia tenemos nuestra cultura tenemos todo este tipo de cosas que nos conforman y que al final del día ese vayas va a ser esa tendencia esa inclinación esa opinión preconcebida que nos va a nublar un poco la vista de lo que hay alrededor y que es lo que pasa cuando ustedes empiezan a diseñar perdón que es lo que pasa cuando ustedes empiezan a diseñar así cuando ustedes diseñan así están diseñando para un espectro muy pequeño de personas y están dejando a mucha gente por fuera están utilizando un usuario muy particular que es bueno no sé si ustedes tal vez tienen como un poquito de conocimiento de de lo que llaman arquetipos pero en user experience últimamente hay como toda una una lucha verdad de si es correcto hacer o no arquetipos porque al final es encasillar a gente en un tipo de persona entonces se está abriendo ahorita a nivel de experiencia de usuario se abre un poco nosotros como diseñadores pensar en las personas no como grupos de personas específicos sino más bien pensar en como las personas se motivan en que es lo que les gusta en que cuáles son tanto las dificultades como los objetivos que quieren alcanzar llevarlo más a lo global y no tanto características demográficas o decir bueno todos son mujeres todos son hombres todos viven en Costa Rica que a veces eso puede hacer que caigamos como en esos vallas o en esas mis concepciones de las cosas y otra perspectiva muy importante es la de uncommon first así como diseñamos mobile first verdad es muy importante pensar que un common first se va a los extremos quienes son mis usuarios extremos y esos van a ser los menos comunes entonces si yo le logro solucionar algo a esa persona que no tiene brazo o que no puede ver esta persona me va a brindar ese espectro gigante de posibles soluciones para muchísimas otras personas aquí en este caso también me gusta ponerle el ejemplo de cuando ustedes van manejando van utilizando Waze cuando ustedes van manejando la gente que maneja tiene que ir concentrada en la carretera idealmente entonces ¿qué significa? en ese momento la limitación de ustedes visual es muchísima entre más comandos de voz existan creo que la gente que maneja es la que más utiliza Siri o similar entre más comandos de voz existan más fácil va a ser para ustedes poder manejar aunque en un inicio tal vez una solución de este tipo era para gente que no podía ver como en el caso de los screen readers pero esa solución se ha ido ampliando porque ya somos personas que la tecnología es parte de nuestras vidas pero no deberíamos ser nosotros los que nos adaptemos a ellas sino la tecnología debería estar ahí para ser una herramienta y este tipo de approach es el que se necesita para llegar a esas soluciones que ya son más disruptivas e innovadoras y bueno en procesos de producción es importante establecer un equipo diverso o sea está comprobado que entre mayor diversidad exista en un equipo el output lo que sale al final es mejor porque hay va a haber demasiado choque de ideas pero ese choque de ideas va a generar que ustedes se den cuenta de todos los posibles fallos o huecos que van dejando en el proceso de crear soluciones entonces es importante que todos aprendamos en el trabajo en equipo a ser muy tolerantes y más bien a escuchar y aportar y intentar empatizar entre ustedes mismos como equipo de producción para que ustedes de esa manera puedan empezar a establecer ideas que les den un amplio rango de soluciones entonces para estos métodos de diseño inclusivo en el proceso hay que tomar en cuenta la metodología desde el inicio aquí no se trata solo de que empecé el proyecto y lo pensé súper inclusivo y lo terminé y ya no me importó sino que desde el research yo pienso bueno ok estoy haciendo una investigación estoy escogiendo los usuarios correctos o lo estoy cerrando mucho estoy pensando y estoy representando bien toda la diversidad demográfica de la zona para la que estoy haciendo el proyecto o no las pruebas que estoy realizando porque muchas veces se hacen pruebas de usuario las pruebas son una limitación para cierto tipo de personas estoy dejando fuera a personas de estas pruebas en la parte de producción todo lo que tenía que ver con accesibilidad que hablamos anteriormente estoy siguiendo las reglas de accesibilidad adecuadas en el proceso de producción estoy testeando las cosas con mis usuarios finales cuando me llega verdad típico que le llega a uno un pequeño arreglo ese pequeño arreglo que implica para otras personas es una limitante está bien puedo mejorar y también una parte que me parece súper interesante es la parte de inteligencia artificial porque se habla también mucho de va muy ligado de la parte del manejo de datos y de cómo se está programando la inteligencia artificial actualmente entonces se dice que por ejemplo a veces se da esta serie de datos y qué sé yo si es reconocimiento facial yo tiro una serie de caras y tal vez en las caras no incluye una persona de color a una persona hindú o tal vez no incluye una persona que por ahí tiene algún tipo de no sé un derrame facial o le falta algo en la cara digamos que le falta un ojito o que tiene una deformación en la nariz y entonces esa persona se va a ver digamos se va a ver limitada que no puede usar los filtros de snapchat y ustedes dirán de ellos puede ser una tontera o algo muy banal pero por ejemplo un adolescente podría ser algo que tenga mucho impacto entonces son ese tipo de cosas digamos también los chatbots que a veces si no me equivoco un caso creo que famoso de un me parece que un chatbot que empezó a ser racista y entonces decía que como toda persona posible criminal en Estados Unidos iba a ser latino específicamente mexicano ¿verdad? porque el chatbot de ciertamente se entrenó para ser así entonces ahí es donde entra la importancia y la responsabilidad en el proceso de producción de cada una de las personas que pasan desde el manejo de los datos la programación el testeo el testeo es súper importante y la parte de management de cómo nosotros evitamos que estas cosas pasen es muy difícil y a veces a nivel de producción implica mucho costo inicial pensar en una solución tan amplia entonces lo que yo siempre recomiendo es como practiquen esto día a día en cosas mínimas o sea de servirse un café digamos ¿cómo hago yo? para dejar las cosas en mi casa de cierta manera que a mi mamá le sea más fácil agarrarlas por ejemplo o sea cosas mínimas de su día a día que les vayan cambiando el mindset y van a ver que poco a poco esto cuando lo incluyen en su trabajo va a salir de manera más natural y al final del día cuando se trata de este tipo de procesos es muy importante que cada una de las personas involucradas estén en la misma digamos en esa misma mentalidad para que el resultado final tenga muchísimo más valor aquí esta muchacha Sara Federman si no me equivoco es una frontend de adobe y ella lo que decía es que si el diseñador o el equipo de research digamos hace una excelente documentación y hace un excelente trabajo de nada sirve si la persona que lo va a desarrollar termina agarrando ese documento y hace lo que puede pero no se preocupa por tomar el valor que ellos propusieron o sea de nada sirve digamos que una persona en la parte inicial del proceso lo de todo por inclusive design si cada uno de los eslabones que están después no tienen la misma consideración para hacer eso entonces aquí la comunicación es clave y es clave que todos como equipo también alcen la bandera cuando sienten que hay algún tipo de exclusión en lo que están haciendo y por último como valor de negocio si bien es cierto como les decía de primera entrada suena abrumador pensar en soluciones tan amplias este tipo de procesos son los que dan un quiebre a la innovación o sea generalmente cuando se construyen estas este tipo de soluciones para usuarios tan extremos puede dar el quiebre a lo que es innovación y ustedes lograr dar ese brinco digamos y ese valor agregado a lo que están haciendo aparte de eso las empresas ahora no solo se preocupan por plata la responsabilidad social es muy importante también el ambiente laboral las generaciones son definitivamente diferentes y son cosas que se valoran entonces es una manera en que ustedes le pueden vender inclusive a sus propios jefes que por ahí también se están o sea la inclusión no es solo tener un personal diverso sino incluirlo en el proceso de desarrollo de lo que están haciendo aumenta el rango de posibilidades y de posibles usuarios que van a tener eso significa que entre más posibles usuarios tengan mayores ventas y bueno hace que el producto sea más escalable y de mayor calidad y al final del día cierro con ese quote que dice que nosotros si bien es cierto tal vez no trabajamos directamente con personas en nuestro día a día somos los que ponen la barrera y la podemos poner muy alta o muy baja entonces es nuestra responsabilidad y piensen siempre en que lo que ustedes tienen en sus manos lo va a recibir otra persona y esa persona si un día tuvo un mal día detrás de todo no podía abrir la página que ustedes estaban haciendo no pudo completar la acción que querían completar porque ustedes estaban detrás de eso y no lo tomaron en cuenta que tal vez esa persona no sé tenía alguna limitante visual o tal vez algo tan simple como llenar un formulario y que la persona no se identifica ni con femenino ni masculino y no le pusieron otra opción ese tipo de cosas impactan en la vida de alguien y cuando esas personas se dan cuenta que el producto está tomando en cuenta su diversidad le agrega un valor y genera esa digamos ese engagement al producto que al final ellos están utilizando y bueno ya como para terminar para no quitarle mucho tiempo yo quería compartirles estos recursos importantes del lado de nosotros aquí en Costa Rica nosotros somos parte de Fjord que si bien está a nivel mundial en Costa Rica tenemos en un estudio y entre los trends uno de los trends de este 2019 es el Inclusivity Paradox que lo pueden leer eso está online es súper interesante como lo plantean además de eso por aquí tengo compañeros que no me dejan mentir que hemos estado trabajando mucho en esta parte de inclusión y ojalá podamos compartir con ustedes aproximadamente los outputs de toda esta situación Microsoft Inclusive Design es de los que tiene material más completo o sea en serio busqué y busqué como otras fuentes pero definitivamente ellos tienen tienen por ejemplo lo que es Inclusive Design para Inteligencia Artificial que les comentaba tienen como actividades de Inclusive Design en donde ustedes pueden como empezar a ver cómo eliminar esos bias que uno tiene como preconcepciones y que pueden ser de gran utilidad a la hora de empezar un proyecto y también está Inclusive Design Research Center que este es es más que todo mucha teoría y mucho de la parte como de del valor que hay detrás de lo que es Inclusive Design y bueno para los que están interesados como también en ser parte de lo que es la comunidad de diseñadores de interacción aquí el compañero Sergio y yo Sergio que está por ahí en Costa Rica los diseñadores de interacción estamos empezando a hacer crecer nuestra comunidad yo creo que ya tenemos bastantes bastantes personas involucradas pero siempre es bonito tener más no importa como les decía no consideren diseñador solo el que hace cosas gráficas bonitas en serio diseñador es la persona que puede crear una solución entonces son bienvenidos como a seguirnos en Instagram y unirse en Facebook eso es un grupo no es una página y es un grupo para que ustedes puedan hablar con personas del grupo tiene como una opción de mentoría y demás que les permite crear mucho networking y aparte hacemos como reuniones que son súper interesantes en donde se tocan temas como estos hemos hablado hemos hablado de temas de empatía por ahí vamos a hablar próximamente de lo que es la malicia y como la malicia afecta nuestra manera de diseñar entonces también quedan como súper invitados a esos eventos y bueno muchas gracias no sé si tienen preguntas si ay va para que yo te pase el micrófono ok digamos que siempre depende mucho el proyecto si hay un proyecto que te dicen ok el proyecto va a ser en San José porque es la municipalidad de San José pues al rato de el dato demográfico es necesario lo que se hace es evitar que ese dato demográfico me cree un sesgo digamos entonces en la medida de lo posible tal vez no se usa como arquetipo como un arquetipo definido como el arquetipo se va a llamar Mariana y vive en Tibás y tiene 22 años y le gusta el rosado Amapos digamos por decirlo así sino que va a ser una persona más general como tenemos esta persona que esta persona lo que tiene es la motivación de de estar al día con sus impuestos de su negocio y no sé y ahí digamos en este caso por ejemplo ya ese dato demográfico de San José sería importante porque puede que en San José haya una limitación tarifaria del impuesto te estoy poniendo como un ejemplo muy sobre la marcha pero se concentra más en las metas y en los objetivos como la persona tiene esta meta le gustaría cumplir tal cosa y es bueno ahí empezar a plantearse diferentes casos de uso ya cuando empiecen como a llegar a la parte de solución de cómo esta solución afectaría a Mariana si Mariana tuviera X o Y discapacidad o si inclusive a veces hay consideraciones ya de la parte psicológica o de una parte más como más cognitiva digamos si tiene un padecimiento ya sea como dislexia o es bipolar o algo así eso depende mucho del proyecto va muy ligado con el proyecto entonces siempre es importante que en su proyecto usted piense ok en mi proyecto es importante esta parte demográfica porque o sea me va a generar una limitación digamos cuáles son las limitaciones que me pone la parte demográfica si tal vez es un proyecto dedicado para un grupo solo de mujeres pues es totalmente válido poner solo mujeres o sea eso no está mal no está mal cerrarlo así pero siempre pensamos en la parte de objetivos de las habilidades que tiene la persona de las metas y no tanto en cosas que podrían al final cerrar digamos o causar como esa esa preconcepción errónea de alguien o de algo ¿verdad? de un posible usuario entonces las únicas limitantes que debería ponerse serían las que tenga el propio público meta pero no las limitantes pensarlas a nivel de proyecto no de usuario porque si limitas el usuario digamos que ahí la parte de inclusión puede que quede afuera o sea si limitas demasiado 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 el usuario si lo cerras mucho puedes estar limitando la parte de inclusión es más que todo cuando uno plantea el proyecto en general bueno eso ya es como otra historia pero cuando uno plantea el proyecto uno dice este proyecto tiene estos limitantes a veces los limitantes son de negocio tenemos esta plata o tenemos esta cantidad de semanas para terminarlo o así hay limitantes de ese tipo hay limitantes de entorno de que el entorno a nivel político digamos ahorita el IVA si voy a hacer algo para Walmart pues que el IVA afecte en esto esto y esto me explico entonces esas limitantes basarlas mucho en el proyecto o sea concentrarte en el proyecto y en lo que es usuario más bien concentrarte en cómo no cierro el usuario o sea como que me estoy enfocando tal vez en un tipo de usuario porque fue el que el stakeholder me dio cómo hago para no cerrarlo para no dejar a nadie por fuera o cómo estoy no asumiendo algo o sea evitar asumir siempre vayan como más bien a la fuente y cómo pueden ampliar un poco el espectro buscar los usuarios extremos ir a casos extremos cómo pueden ampliar el espectro y no y no más bien cerrarlo es un poco como esa teoría no sé ¿alguien más? no estoy sí bueno si todo bien muchas gracias creo que gracias 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 gracias